Y Costa Rica ya tiene centro de convenciones con capacidad para más de 5.000 personas. Va a permitirle al país crecer, al sector turismo ampliarse, generar muchos empleos y producir la magia que Costa Rica produce en el mundo, asombrarlo. Así es que me siento muy contento. La obra comprende 15.600 metros cuadrados en un área de 10 hectáreas. Esta tiene 8 salones de diferentes dimensiones, 6 salas para reuniones, salas de prensa, una sala VIP, área de cocina y otros espacios. El centro de convenciones está diseñado con tecnología ecológica. Cuenta con paneles solares y que aportan energía. Las aguas de lluvia son utilizadas en fuentes y estanques. Y la luz natural tiene prioridad en todos los espacios. Cuenta también con obras de arte, una colección de piezas precolombinas y un juego de luces que proyectan las bellezas naturales de ese país en la fachada. Ya hay una lista de eventos internacionales que buscan espacio en el nuevo centro de convenciones de Costa Rica.